El programa de la Diputación Provincial para conocer los municipios malagueños con visitas culturales recíprocas ha permitido que un centenar de vecinos de Torrox hayan visitado Estepona. Hemos tenido un día estupendo, dentro de lo que cabe, por la mañana empezó un poquillo nublado, pero estupendamente hoy nos visita el pueblo de Torrox, de unos 20.000 habitantes. Es la segunda vez que viene, viene acompañado con su concejala de turismo y mayores, Sandra Estremera, una gran amiga y una gran compañera, y han decidido de venir, pero no viene un autobús, vienen dos, o sea que vienen 115 personas. Y seguidamente, después de la comida, pues vamos al paseo marítimo, veremos el orquidiario, porque no nos ha dado tiempo de verlo esta mañana, y seguidamente, sobre las seis y media, siete, pues vuelven de regreso a su pueblo. Los mayores han estado acompañados por Lina Molina y el concejal de Patrimonio Histórico, José María Guerrero. Siempre que un pueblo o una ciudad de Málaga nos visita, las impresiones son positivas, se genera una sinergia entre los visitantes y los vecinos de Estepona, que los acogen con total calidez. En este caso es Torrox, la vecindad de Torrox, que es la segunda vez que viene a nuestra localidad dentro del programa de Descubre tu provincia o Visita tu provincia de la Diputación de Málaga. Hemos visitado nuestros museos, nuestros rincones más emblemáticos del centro histórico, el orquidario, ruta de la poesía, de la escultura, de los murales, comerán en la localidad, y pasarán parte de su tarde entre nosotros, en Calle Real, visitando comercios, establecimientos varios, y pues conviviendo con todos nuestros vecinos. La responsable de Turismo y Servicios Sociales de Torrox, Sandra Estremera, valoraba esta visita. Y es una de las actividades que siempre nos piden, que es viajar y conocer la provincia, porque tenemos tanta riqueza aquí en Málaga, que gracias a los programas de Diputación, pues ellos pueden venir a todos estos pueblos. Estepona siempre, además, nos acoge con los brazos abiertos. Tienen un equipo tan magnífico con estos concejales como Lina y José María, que siempre nos apetece mucho venir, y sobre todo por ese recibimiento que nos dan. José María nos ha explicado perfectamente los rincones del pueblo, y además que Estepona yo creo que es... Estoy enamorada casi de este pueblo, porque es uno de los más bonitos de la provincia. Y nuestros mayores, pues encantados, siempre que decimos que venimos a Estepona, pues se apuntan con muchísimas ganas. Tras una parada de descanso y visita al Parque Orquidario, se iba a continuar el recorrido por Estepona. Pues mira, me ha impresionado bastante las calles, que es como más o menos mi pueblo, y me ha impresionado bastante el parque este que estamos viendo, la Plaza de las Flores también. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, sí, sí. ¿Y ahora a comer? Ahora vamos a comer, eso por supuesto, ya me veo un vino tinto bueno. Después del almuerzo y tras visitar el paseo marítimo, estaba previsto que regresaran a Torrox.